Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre lo que te depara según tu signo zodiacal con el mejor horóscopo y tus números de la suerte. Aries El amor trae un buen momento, ya que pese a que quizás has tenido algún problema con tu pareja o tuviste confusiones con respecto a su fidelidad, hoy vas a confirmar que solo eran ideas tuyas, no dejes que se arruine lo que han construido. Posible gripe para el día de hoy, consume naranja u otro fruto cítrico. No dejes que otras personas te digan lo que debes hacer si no se trata de un superior o uno de tus jefes, es mejor que mantengas a aquellos que se creen dueños de la verdad a raya, no siempre tienen la razón y el día de hoy tu intuición debe primar por sobre la opinión poco oportuna de otros. Tus números de la suerte son 42, 43, 49. Tauro No estás llegando a esa etapa de plenitud que te propusiste hace algún tiempo, estás desviando el camino hacia los problemas, intenta el día de hoy comenzar a ver bien los pasos que estás dando, podrías darte cuenta de un error que has cometido. No trates de solucionar lo que ya está roto y no se puede volver a juntar, si tuviste un quiebre con alguien o si una persona que estabas conociendo no quiere saber más de ti por un error que cometiste o por cualquier razón que no entiendas, no intentes arreglarlo más, solo da vuelta a la página. Tus números de la suerte son 24, 38, 41. Géminis Deberás tomar decisiones importantes en tu vida profesional, lo mismo sucederá para aquellos que se encuentren estudiando. No tengas tanta paciencia con alguien que no pretende hacerte ningún bien, es probable que tengas que demostrar a esa persona que tienes todo para ganar en la vida y que puedes vencer sus ganas de hacerte algún daño a propósito. Si tienes problema con alguna de las personas de tu familia, entonces es momento de limar asperezas. Tus números de la suerte son 36, 44, 47. Cáncer Tienes que comenzar a ver opciones de trabajo, es probable que se venga una reducción de personal donde estás, esto no quiere decir que corres peligro de despido, sino que siempre es mejor guardar una opción bajo la manga, solo así te puedes asegurar que llegada la hora de que pase algo malo puedas contar con un respaldo. La gente que te rodea está un poco preocupada por ti porque te ha visto con un semblante un poco negativo o triste, es posible que no estés durmiendo bien y eso te tenga con un rostro que no es usual en ti, pide disculpas si has sido malhumorado con alguien o si has respondido de mala manera cuando te han hecho alguna presunta. Tus números de la suerte son 31, 42, 47. Leo Recuerda siempre que es importante poner de nuestra parte para que la vida nos entregue cosas buenas, no siempre tendremos la oportunidad de que las cosas caigan del cielo para nosotros, el día de hoy procura dar pasos firmes para que se solucionen algunos problemas que puedas estar enfrentando. Es probable que tengas algunos problemas en tu trabajo el día de hoy, no dejes que esto te afecte de sobremanera. Números de la suerte son 32, 40, 49. Virgo No es un buen momento para comenzar una nueva relación para Virgo, podrías conocer a alguien que verás como algo potencialmente bueno, pero luego mostrará otra faceta que no creías posible. Si la vida parece difícil en este momento, dale una vuelta a la solución a tus problemas, la has identificado, solo falta que tomes la decisión de aceptarla y usarla a tu favor. No tienes que gastar todo lo que ganas, comienza a ahorrar para los tiempos malos, es posible que estén muy prontos a ocurrir. Tus números de la suerte 25, 35, 45. Libra Un amigo está necesitando de ti, tiene algo de suma importancia que contarte, es acerca de su vida amorosa y tú puedes darle consejo. Un día difícil para Libra, es muy probable que recibas una mala noticia en el trabajo, lo que te hará replantearte un poco las cosas en el ámbito laboral, una reducción de personal podría venir pronto, lo que te tendrá en una situación de nervios. Alguien podría hacerte una crítica el día de hoy, si se trata de una persona que no conoces bien, no te lo tomes a mal por esta razón. Tus números de la suerte son 31, 40, 46. Escorpio Cuidado con las tentaciones que pueden poner en riesgo tu relación de pareja, si es que la tienes, debes ir siempre con la verdad por delante. Es probable que tengas un problema con algún superior o con un compañero de trabajo que tenga bastante influencia, no te dejes amedrentar por ello, tienes todas las capacidades para salir adelante. Si sientes que ese ya no es tu lugar, entonces comienza a explorar otras opciones, existen, solo debes verlas. Tus números de la suerte son 27, 43, 44. Sagitario Nunca es bueno tener problemas con quienes son tus superiores en el trabajo, si esto ocurre el día de hoy intenta darle solución, porque no querrás perder tu empleo en este momento, es probable que no estés en la posición de ello. Es probable que sientas que estás pasando por una etapa de riesgo en tu relación de pareja, esto siempre trae problemas cuando lo sentimos porque nos hace cometer algunos errores que no debemos, como decir cosas fuera de lugar o pelear por asuntos no tienen que ver con el amor que tenemos por la persona que nos acompaña. Tus números de la suerte son 43, 46, 48. Capricornio Las relaciones estables siempre tienen dificultades, sobre todo en su inicio, no pretendas que la tuya sea perfecto, el secreto está en hacer que estas peleas o diferencias no mellen el amor que se tienen el uno por el otro, es importante que logren ver esto como un paso más a consolidar su relación. En la salud, será un día un tanto agotador, una posible gripe podría afectarte, por lo que intenta tomar muchas vitaminas antes de salir de casa para que tus defensas estén bien. Tus números de la suerte son 20, 24, 43. Acuario Acuario comienza la jornada de manera muy optimista, pero este ánimo va decayendo durante el transcurso de la jornada. Es un día perfecto para comenzar a arreglar situaciones malas del pasado, sobre todo roces que puedas haber tenido con compañeros de trabajo, es muy probable que hoy uno de ellos te haga un comentario positivo sobre tu trabajo, por lo que aprovecha este momento de sinceridad, para tú también darle felicitaciones por su trabajo, sin querer, ambos habrán arreglado una mala situación que traían de antes. Tus números de la suerte son 40, 41, 45. Piscis En el amor las cosas están un poco difíciles, no será bueno tener una conversación sincera el día de hoy, ya que podrían formarse discusiones entre ustedes que no les aportarán nada bueno para el futuro, es mejor esperar un poco y dejar esta instancia importante para otra jornada. Cuida más de tu espalda, debes contar un asiento cómodo si es que trabajas frente a un computador todo el día, cuida tu vista también. Tus números de la suerte son 29, 32, 35. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.